El amor Sentí la decepción de mi primer error, de mi primer amor, mas luego amaneció y el sol volvió a brillar, recordaré como te conocí un día sin pensar, fue tanta fuerza, fue tanta sintonización, que te llegué a olvidar, mas como un sol penetraría en la piel, así entró el amor, tan dentro de mi ser, que entonces comprendí, que ya sin remisión me enamoré de ti. Una sencilla canción de amor, como una flor para ti, Una sencilla canción de amor, En el jardín de mi amor Elegí Que luego de salir, te quiero así cantar, con toda sencilla es, una canción de amor. Una sencilla canción de amor Como una flor para ti Una sencilla canción de amor En el jardín de mi amor La elegí para ti Yo para ti